Hola mishulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son mishulas, no se olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Hoy les traigo el video, como vieron en el titulo, de mis secretos en como mantengo mi forma y todavía comer todo lo que como. Y digo secretos porque si ustedes como me dejan los comentarios tan hermosos, tan chulos, tan bonitos, que me han dejado muchos comentarios en mis redes sociales preguntándome como es que como todo lo que como y mantengo mi forma. Así que si ustedes quieren saber mis secretos, entonces siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Primero que nada les quiero agradecer por todos esos lindos comentarios que me dejan, que me hacen sentir tan, tan, tan bien. Gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de dejarme sus comentarios tan chulos, tan bonitos, tan hermosos. Y no solamente sobre mi cuerpo, sino que cualquier comentario hermoso que ustedes me dejan, sus comentarios amores ya saben que me hacen súper, súper, súper mega feliz. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con el tema de cómo es que como todo lo que como, cómo es que como todo lo que como y mantengo mi figura. La primera cosa, mis chicas, creo que es los genéticos. Mi mamá y mi papá son muy delgados, mi mamá es alto y delgado, mi mamá también. Así que les debo, gracias a ellos he podido comer todo lo que como y puedo mantener mi peso casi igual todo el tiempo. Aunque, les tengo que ser honestas, con los años he notado que he subido más de peso. Antes yo pesaba, estaba como 99 libras a como 101 y de ahí no subía de peso. Y yo siempre he querido subir de peso porque siempre me ha gustado tener piernas como rellenas y las pompis así como, así como en hielo. Aunque no las tengo como hielo, odio, pero así las quiero. Así que siempre he querido subir un poquito más de peso. Y he notado que mi peso se distribuye en maneras que me gustan, que son las piernas, las pompis. Aquí también. Esto me gusta, pero pues, ¿qué le voy a hacer? Así que ahorita, de hecho el otro día me pesé en la casa de mi hermana, peso 110 libras por si querían saber. Creo que es el peso, me siento muy bien en este peso. Pero sí quiero empezar a hacer ejercicio porque, como ustedes pueden ver, soy de figura delgada. Pero quiero como entonar mi cuerpo, quiero que mis piernas se vean así como más musculosas. Así que, sí quiero hacer ejercicio. Pero bueno, como les decía, la primera cosa son genéticos. Mi hermana, a ustedes si la siguen en Instagram y si no la siguen, aquí les dejo su Instagram. Ella ya tiene dos hijos y tiene un cuerpo, pues, no tiene nada, 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 o sea, nada de estómago. Espero hacer como he dicho cuando yo tenga mis babies también. Así que sí, el principio son los genéticos. Y también algo que me ayuda es el metabolismo. Tengo un metabolismo muy rápido, gracias a Dios. Pero como les dije, con los años sí se va como siendo un poquito más lento. No era como antes, como cuando tenía mis 15 años, obvio. Pero tengo un metabolismo rápido que también ayuda. La otra cosa, mis chicas, es que ustedes ven que como mucho, pero como mucho durante el día, pero porciones pequeñas. Y eso es lo que nos ayuda a mantener nuestro metabolismo saludable y a que se mantenga trabajando rápido. Mucha gente tiene la idea que si quieres bajar de peso, entonces comes menos o comes una vez al día. Y eso no es bueno porque acostumbras a tu metabolismo solamente trabajar una vez al día. Y quieres que tu metabolismo siga trabajando porque eso va a ayudar a que bajes de peso. La otra cosa es que yo casi nunca tomo refrescos. No tomo refrescos con azúcar. La vez que sí lo tomo es porque el bombón le gusta tomarlo y pues ahí lo tomo. Pero si voy a un restaurante, normalmente solo ordeno agua. Solo me gusta la squirt. O la sprite. O la 7-Up. Pero si voy a un restaurante, siempre ordeno agua. Si estoy aquí en casa, siempre trato de tomar agua. Si me ven, también tomo mucho té. En las mañanas me gusta tomar mi té verde. A veces tomo café, pero he cambiado a tomar más té verde que café o té en general. A veces que tengo sed y no quiero tomar agua, le pongo frutas. Y aunque no, tal vez haga ejercicio en el gimnasio o hasta aquí en la casa. Hay veces que me salgo a caminar con mi peque. Yo sé que no siempre lo ven en los vlogs porque no siempre lo grabo. O a veces el bombón y yo nos salimos a caminar o nos vamos a... Subimos una montaña que está aquí en Havenhurst. Se los he enseñado en el vlog también que nos vamos hiking. Así que trato de siempre estar un poquito activa. Pero como les he dicho, sí quiero empezar a hacer ejercicio. Pero les quería hacer este video para decirles exactamente cómo es que yo mantengo mi figura. Y obvio es... Genéticos es lo número uno. Porque yo sé que mi cuerpo es idéntico al cuerpo de mi mamá. Tenemos... Yo siento que ella y yo tenemos el cuerpo muy, muy similar. Mi hermana tiene más el cuerpo de mi papá porque mi hermana es delgada y alta. Y yo soy como más de estatura baja, pero con un poquito más caderas. Y piernas un poquito más gruesas. Y es como el cuerpo de mi mamá. Gracias a mi mamá tengo mis... Así que mis chulas, esto fue todo el video. Y si les puedo compartir unos consejos, sería que si quieren bajar de peso, no paren de comer así como más una vez al día. Porque como les dije, eso afecta su metabolismo. Si quieren comer más saludable, háganlo, pero comiendo porciones chiquitas durante el día. Y también cuando tengo antojo de algo, obvio, a veces sí agarro chips y me gusta comer los chips. Pero trato de no comer mucho porque obvio no es bueno. Y si también tengo como antojo de algo como dulce, como saben, me gusta especialmente esto. Esto es muy bien, hello, hello. Aquí tengo la bolsota, pero obvio no voy a comer toda esta bolsota en una sentada. Me como dos o tres gummy bears solamente para quitarme el antojo. Y si todavía tengo hambre durante el día, entonces como fruta porque siempre me gusta comer... What the fuck? Me gusta comer fruta. Uh, grapes, hold on. Y mis chicas, la otra cosa que también quiero decirles es que tomen muchísima, muchísima agua. Muchísima agua. Porque esto ayuda para también bajar de peso los refrescos. Este, ya tienen muchísima, muchísima azúcar. Así que eso también lo queremos evitar. Especialmente por la salud. No solamente por el peso, pero por la salud. Tienen que cortar frutita para su agua. Le pueden cortar un limón. O si quieren hasta naranja, exprimirle una naranja y tomarse su agua. Les prometo que van a tomar más agua de esa manera. A mí me ayudó muchísimo. Especialmente el limón. Les primo un limoncito. Y el limón ayuda para muchísimas cosas. Es vitamina A, vitamina C. Así que, sí. Eso es todo, mis chicas. Espero que les haya gustado este video y que contesté sus comentarios en Instagram. Y les quise hacer este video. Yo sé que no estoy hablando como de ejercicios, ni de dietas, ni de un estilo de vida así como súper restrictivo. Porque, les estoy siendo honestas, yo como todo lo que me gusta, pero lo como en porciones. Así que, mis chicas, muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo. Ustedes déjenme un comentario acá abajito. ¿Cuáles son sus secretos para mantener su forma? ¿Qué les gusta hacer ustedes? No sé, si es tomar mucha agua, si es salir a correr. ¿Qué es lo que les gusta hacer ustedes? Así para que los motivemos unas a otras. Porque, la verdad, para mí ha sido muy, muy difícil empezar a hacer ejercicio. Es algo que he querido hacer por años. Les voy a decir hasta años. Y es algo que como que me... O sea, me da... A veces me da hueva. No voy a mentir. Me da hueva. Pero sí sé que ya tengo que empezar porque sí lo quiero hacer. Pero, mis chicas, gracias por todo el amor y el apoyo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. You know. En todas las stories como AdStyle by Ale. Y no se olviden de darle a la manita arriba si les gustó. Gracias por todo el amor y el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Oh, man. Watch out. Good catch. Goodbye.